El economista británico John Maynard Keynes dijo Lo inevitable rara vez sucede, es lo inesperado lo que suele suceder Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado Es verdad que uno se hace 20 ideas de lo que puede pasar en la vida Y siempre, siempre nos sorprendemos con algo que no esperábamos de ninguna manera Señor director, que pasen los litigantes La justicia divina existe, pero yo necesito la de la tierra No hay mayor castigo que la conciencia, pero también existe el perdón Buenas tardes Mary, lo dije a tu esposo Ok, explícame por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso Yo demando a Luis Por el divorcio La custodia total de mis hijos Y el control total de las empresas que tenemos actualmente Ok, ¿por qué está tu matrimonio irremediablemente roto? Porque él mató a mi hijo Eso no es así, doctora ¿Qué mató a tu hijo? Sí ¿Qué es hijo de él también? Sí Ok A ver, ¿cuántos hijos tienen ustedes? Tres Ok Explícame los eventos que llevan a la muerte de esta criatura ¿Qué edad tenía? Cinco años Ok, explícame Desde que yo llegué a este país muy joven, a los 17 años Lo único que he hecho es trabajar y cuidar a mis hijos Esas son, mi prioridad son mis hijos Trabajar y cuidar a mis hijos Hace unos dos meses Yo estoy, mientras estoy en la oficina, estoy en el trabajo Recibo la peor llamada que una madre puede recibir Luis diciéndome que mi hijo está muy grave Que va de camino al hospital Que salga corriendo, que nos juntamos allá Yo salgo corriendo, llego al hospital Y desesperada, loca, yo no sabía qué pasaba Y pregunto qué fue lo que pasó, que qué le pasa a mi hijo Ahí me entero que tenía una fractura en el cráneo Que tenía cuatro fracturas en un brazo Tres en otro Y daños en sus órganos Eso es con lo que me reciben Quien me pudo atender Entonces, lo primero que hago es Hablar con quien me lo estaba cuidando Que era mi prima Que era como mi hermana Que yo la traje, que le abrí las puertas De mi casa Y la única responsabilidad que ella tenía Era cuidarme a mi hijo Ok En ese momento yo estaba desesperada Le pregunto qué pasó Ella me dice que fue un accidente Que ella ni siquiera se dio cuenta cómo pasó Cómo el niño se le fue al segundo nivel Ahí mi esposo Luis Entra Y me dice Oye, sí, fue un accidente Yo casualmente estaba en la casa Yo había llegado a recoger unos documentos Cosas a las que yo no presté atención en el momento Porque ya yo lo que estaba era desesperada Por saber de mi hijo ¿Pero qué le pasó al niño? ¿Alguien me puede explicar claramente Qué fue lo que le pasó al niño? En ese momento Lo que a mí se me dijo Es que el niño fue a deslizarse O de alguna forma Porque la casa tenía como un segundo nivel Que es como un mezzanini Que de alguna forma Él fue a deslizarse Y se subió y se cayó ¿Por el pasamanos de la escalera? Sí, pero desde el segundo piso Ok Yo me quedé simplemente pendiente de mi hijo Muriéndome Jogándole a Dios que mi hijo saliera de esa Pasan varios días Y mi hijo recobró más o menos la conciencia Después que su cerebro mejore un poquito Y comienza a hablar Entonces ahí yo le digo Niño, ¿qué pasó? ¿Recuerdas algo? ¿Te das cuenta dónde estás? Para ver Yo necesitaba que él me hablara Él comenzó a balbucear cosas Que a mí no me hacían sentido en principio Pero cuando le preguntaba que qué pasó Me decía papá, Raquel Papá, tía Y usó en varias ocasiones la palabra naked ¿Desnudo? Desnudo Lamentablemente dos semanas después Mi niño hizo Los órganos Fallaron Fallaron Y él Falleció Falleció A todo eso yo No me podía sacar de la mente Las cosas que él me dijo Y comienzo Porque también ahí comenzó todo Comencé a recordar Que ya los hacía Luis en la casa O sea, él me dijo Que fue a buscar unos documentos Pero no me hacía sentido O sea, yo trabajo En las mismas empresas O sea, no me hacía sentido Porque él estaba en la casa Cosas tal vez del instinto Comencé a investigar Lo primero que cojo Agarro es su teléfono Los billes de teléfono Y me doy cuenta De todas estas llamadas Entre ellos Que se entrelazaban todo el tiempo ¿Entre tu prima? Entre mi prima y él ¿Y dónde está tu prima? Desde que pasó lo que pasó Con mi hijo Ella se desapareció Y yo más nunca He vuelto a saber de ella Pero él 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 tiene que saber No Claro que tú sabes No Ok Aparte de las llamadas telefónicas ¿Qué más descubriste? Porque estoy segura Bueno doctora La razón por la que yo exijo El control de las empresas Y que él no vuelva Más nunca Más nunca Más nunca A acercarse a mí Y a mis hijos Ok Es porque no solo No solo Él es el culpable Porque De que mi hijo muriera Sino que también Me robó Porque esa empresa Es mía Porque yo he trabajado ahí Buscando todo esto Yo me entré A la cuenta bancaria Y encontré Que pocos días Después del accidente Del niño Él retiró un dinero Sacó un dinero ¿Cuánto? 10 mil dólares Y después Hizo un giro A una cuenta De República Dominicana Ok De 10 mil más De donde estaba tu prima Sí Ok Exactamente Ok A una cuenta de ella Ok Ya yo no necesito Más pruebas Ok O sea Has podido deducir Por todo lo que investigaste Que el día del accidente Tu marido Estaba teniendo Relaciones sexuales Con tu prima Raquel Descuidaron al niño Este se trepó En el pasamano Del mezanín Y se cayó ¿Correcto? ¿Lo confrontaste Con esta realidad En algún momento? Sí Ya ¿Y él te lo admitió? Ya ¿Lo admitió? Ya lo admitió Ok Perfecto ¿Cómo respondes? Primeramente Quiero Dejarles saber Que hay dos Lados de la historia Yo quiero pedir Perdón Aquí Ha sido una situación Muy difícil Para mí Y mi familia ¿Por la infidelidad O por el descuido Con tu hijo? Por el descuido Y el fallecimiento De mi hijo ¿Fallecimiento no? ¿Tú lo mataste? No doctora No es como ella dice Yo no He matado a nadie Si acepto Que fue Mi negligencia Tal vez yo Cometí el error De caer En la seducción De esa muchacha Y lamentablemente Yo lo siento mucho Mi hijo murió Yo he sido Yo he sido un padre Ejemplar Siempre proveído A mi familia Nunca había sido infiel Sin embargo Teníamos más de cuatro años Con una situación Matrimonial Que no estaba funcionando Mi esposa Después de Después que nuestro hijo Nació Ella se alejó de mí Cayó en depresión Siempre Que se hizo De hecho Una cirugía plástica Que duró más de un mes En el hospital ¿Y qué tiene eso? Yo Siempre estuve con ella Proveyendo para mis hijos No busqué mujeres No salí a la calle Siempre estaba presente En la vida de mis hijos Ella demanda Que quiera El control de las empresas Y que quiere todo Que quiera sacarme De su vida De mis hijos Y realmente Yo no puedo permitir eso Porque ella no está bien Ella está desquiciada ¿Quién tiene testigos? Yo tengo testigos Yo tengo Hacemos un corto receso Y regresamos conmigo ¿Dónde está tu prima? Yo no sé La quise alejar Para que no rompiera Nuestro matrimonio El matrimonio No lo rompiste tú Tú estás encubriendo Tu infidelidad Y la muerte de tu hijo Yo espero que Dios Tenga compasión contigo Caso cerrado 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 Mery demanda Su esposo Luis Exige el divorcio La custodia De sus hijos El control total Del negocio De la pareja De la empresa ¿Por qué? Les cuento Un día Estando ahí En la empresa Recibe una llamada De que fuera Para el hospital De emergencia Que el niño Había sufrido Ciertos traumas Y estaba muy grave Ella llega al hospital Le explican Que tiene fractura cerebral Rupturas De huesos En los brazos Problemas Con los órganos Etcétera Etcétera Allí Ella se encuentra Con su esposo Quien le dice Que él estaba En la casa En ese momento Porque había ido A buscar unos documentos De la empresa Cosa que ella En el momento No considera Y no analiza La prima La prima Le dice Que todo fue Un accidente Que el niño Había subido Al segundo piso Se estaba tratando De deslizar Por el pasamano De la escalera Y que cayó Etcétera Etcétera Ella estuvo ahí Al pie Del cuidado De su hijo El niño sale De la coma En un momento Y empezaba A albuciar Y hablar Ciertas cosas De que papá Y que Raquel O la tía Que era quien lo cuidaba Que si desnudos Y ella Pues Pendiente Del bienestar De que él se mejorara Desgraciadamente El niño Tuvo Complicaciones Y fallece Y se pone A analizar Lo que el niño Le había dicho Y empieza a atar cabos Y ahí se da cuenta De que el señor Había retirado Dinero de la empresa Y se lo había dado A la prima 20 mil dólares De que los récords Telefónicos Se descubría De que había Una relación Entre ellos Estaban siempre Hablando por teléfono Etcétera Etcétera Y lo que el niño Le había dicho En su momento De lucidez De que papá Y la tía Desnudos Era evidencia De que Estaba pasando Algo Ella confronta Al esposo Y el esposo Le admite De que estaba Teniendo Una relación Íntima Con La niñera Que es la prima De ella Y que ese día En específico Estaban juntos Hubo un accidente El niño se cayó Del pasamano Falta de supervisión De un adulto Naturalmente Causándole Su muerte Eventual Ella quiere El divorcio Como les expliqué Etcétera El señor El señor aquí Explica Que él está Muy arrepentido Que el matrimonio Venía pasando Por una crisis Y que él Fue débil Falló Y que Se acostó Con la prima ¿Y por qué Le diste El dinero? Doctora Realmente Una familia Muy pobre Quise alejarla ¿Por qué La enviaste De vuelta A República Dominicana? ¿Por qué No la dejaste aquí Para que enfrentara El agüita caliente ¿Dónde se metió? La quise alejar Para que no rompiera Nuestro matrimonio Sí Ella no iba a romper El matrimonio El matrimonio No lo rompiste tú Pero estoy muy arrepentido Sosándalo ¿Y qué tú crees Que tu arrepentimiento Va a curar algo? ¿Qué tú crees? Se puede ser más Bueno Yo espero que Dios Tenga compasión contigo Yo entiendo Si tu arrepentimiento Sirve de algo Ve a confesarte Esto no es una confesión Realmente Esto es un juicio Y tú no estás hablando Nada que te sirva Doctora Yo siento que Si nosotros Trabajamos como pareja Dime mija Realmente yo la amo Tú sabes lo que yo siento Cuando yo te veo Lo mismo que estoy sintiendo Yo voy Y no estoy casada con él Cada vez que te veo Yo siento Que él estuvo ahí por ti Que él se murió por ti Mary ¿Tú tienes algo ahí Que yo quiero Que quieres que yo vea? Sí Déjame ver A ver Fotos de cuando mi hijo Que no la tomé yo De cuando mi hijo estuvo En el hospital Y... Podemos verla Las tenemos puestas En la pantalla Y de las cuentas bancarias Ok Perfecto Acá Angelito Pobrecito Entonces estoy viendo Las cuentas bancarias Con las transferencias Que este hombre Ha hecho A las cuentas De la... No son una familia Bien pobre Ya para Para ya De utilizar La pobreza De los demás Para vanagloriarte tú Porque tú lo estabas haciendo No porque eres caritativo Ni generoso Generoso era ella Que la trajo Para que trabajara Y se ganara su plata Tú estás encubriendo Tu infidelidad Y la muerte de tu hijo En lo que estás haciendo No yo no soy En lo que estás haciendo Si tú no hubieses estado Ahí ese día Mi hijo estuviera vivo De defunción De esta criaturita Mi hijo estuviera vivo Por fallo De varios órganos En su cuerpecito Ok Perfectamente ¿Quién está apoyando Al demandado? Buenas tardes Yo Y su nombre es Ana Ok Ana Él y Mari Fueron una pareja Muy unida Que lindo Hasta Después que pasó Lo que pasó Mari En realidad Ella no está bien Mentalmente Ella se me ha parecido ¿Tú eres psicóloga? No Pero Ella se me ha parecido En varias ocasiones En la madrugada Tumbándome la puerta ¿Dónde está la p*** esa? Que yo la voy a matar Con mis propias manos ¿Esto fue después De la muerte del niño? Sí Y te parece Que eso es estar mal De la cabeza O sea La veo como que está Un poco Todavía no ha sido Asimilado a la muerte Del niño No ha sido Oh Oye dime Exactamente A ti no te gustaría El trabajo asimilar A la muerte De tu hijo De cinco años ¿Tú tienes hijos? Sí ¿Alguno tiene cinco? No No Está lo mismo En la edad que tenga Sí Es duro ¿verdad? Es bien duro Ok Entonces no le digas Que está mal De la cabeza Ok ¿Tú entiendes Que a tu hermano Le fue infiel? Sí Le fue El error El error ¿Tú crees que la infidelidad Es un error? No La infidelidad Es una traición Es un acto consciente Y voluntario Que un ser humano Puede evitar Y él no lo hizo Eso no es un error Fue en la casa De ellos En la propia casa Delante de su propio hijo Con la prima hermana De su mujer ¿No te parece Que eso es realmente Deplorable? Sí Ok Tú viniste a apoyar A tu hermano Porque es tu hermano Y no te quedó Más remedio Alguien lo tenía Que apoyar ¿Tú cómo te llamas? Rafael ¿Y tú quién eres? Yo soy el hijo mayor De ellos dos ¿Y qué edad tienes? 17 años ¿Y estás apoyando ¿A quién? Yo estoy apoyando A mi padre Porque Entonces nadie vino A apoyarte a ti Es que mi madre Realmente no está Bien de la cabeza Ella Le he visto tomado pastillas Por la noche Ha tenido muchas depresiones Le he visto llorando Y realmente O sea Que tú estás apoyando No estás apoyando A tu hermano Que se murió Porque tu papá En vez de estar Supervisándolo Con la ayuda De la babysitter Que era su Era su trabajo El trabajo El trabajo de la babysitter Era cuidar A tu hermano Si hubiera habido Un adulto Mirando a un niño De cinco años Que es lo que tienen Que hacer Cuando hay un segundo piso Y una escalera Ese niño No se hubiera lanzado De la escalera No se hubiera caído Y no se hubiera muerto Pero tu papá Estaba engañando A tu mamá Y la babysitter No estaba haciendo Su trabajo Y él Que es el padre Tampoco estaba haciendo Su trabajo De cuidar a su hijo Y tú vienes A apoyarlo a él Tú no tienes vergüenza Tú sabes lo que tú Eres un machista Ni siquiera su papá Doctora ¿Y este no es su papá? No Él lo crió Pero no es su papá Qué mal padre le busiste Dile a la doctora Guisha Menéndez Que pase Yo he sido un ejemplo Para mi familia Doctora Tú no has sido ejemplo De nada ¿Usted ha visto esto? Como que tú lo hiciste solo Esto es increíble doctora ¿Y usted sabe una cosa? Él se supone Que venía a apoyar a su mamá Y en un último momento Hizo así ¡Pájate! Porque A ver ¿Por qué te volteaste al final? ¿Por qué? Porque Yo lo entiendo Eso Él es hombre ¿Qué tú lo entiendes? Porque él es hombre Qué asco Lo que estamos haciendo Con nuestros hijos Dios mío Es culpa de nosotros Somos nosotros Los que estamos criando A estos monstruos Y después hacemos El Me Too Movement ¿El Me Too qué? Si aquí Los que estamos criando Son monstruos Y somos nosotras Las mujeres Las que criamos A estos monstruos Ahí lo está diciendo doctora ¿Qué dice? Es el ejemplo Que él ha hecho Él ha sido siempre bien presente Ha creado un buen ejemplo En su familia Mira el ejemplo Mira el ejemplo Aquí tenemos el resultado Un niño Un niño que me quiere Y realmente que Que te quiere No Un niño Él no te quiere a ti Él no te quiere a ti Él está empezando A crear la coraza De lo que eres tú Un traicionero Un irresponsable Un mal ejemplo Él Él está empezando A crear el escudo Para mañana Hacer lo mismo que tú Engañar a la mujer Ser un irresponsable Tener amante Mandarle dinero Esconderla Y no enfrentar La realidad Ese es el ejemplo tuyo Es el esquema Que ella ha aprendido Y ya lo tiene Con respecto al papel De lo que es Un hombre En una familia Además que Perdone doctora Pero obviamente Esta señora Con todo esto Que ha pasado Es normal Que ella esté pasando Un proceso de duelo De tristeza De todo eso Totalmente Y el que esté buscando Algún tipo de ayuda O esté recibiendo Algún tratamiento O esté tomando Algún medicamento Eso no es nada malo Contra ella Ni dice nada Contra su carácter Al contrario Está tratando De ayudarse Qué terrible Por tenerse que enterar De la infidelidad De su marido A través de su hijo Que estaba muriendo Por la irresponsabilidad De él Porque ese niño No hubiera muerto Si un adulto Lo está supervisando Y no lo deja encaramarse En esa escalera Porque un niño De cinco años Es un niño pequeño Y también doctora La reacción Que tuvo ese niño Ese niño Cuando presenció Esa escena De intimidad Entre ellos dos Que no se suponía Que sucediera Se puede haber caído Por eso Es que él reacciona De esa manera Decisión del caso Esto es caso cerrado Gracias a Dios No tengo que regirme Realmente Por todas las reglas Que imponen Algunos juzgados Que son absolutamente Absurdas Hay cosas que lloran Ante los ojos de Dios Totalmente Ahora Yo tampoco soy un monstruo No lo voy a hacer Te concedo el divorcio Te concedo la custodia De los hijos La visita del padre Porque va a tener visita Ha de ser supervisada Por un terapeuta Hasta que el terapeuta Diga Que él los puede tener Sin supervisión Mi consejo es Si él no adoptó a este Que no lo vea más Porque ya lo pudrió No sé hasta dónde Va a estar podrido Pero se va a pudrir Muchísimo más Mientras más tiempo Ande con él Con respecto a la empresa Te doy el total control Y absoluto control Sin embargo Como fue una empresa Que se forjó Durante el matrimonio Se forjó Durante el matrimonio Sí Ok La vamos a evaluar Para darle a él Un tercio Para que se vaya Porque tampoco Lo podemos dejar vacío Porque tiene que pagar Manutención Por los niños Y tiene que pagarle En base a un salario Así que vamos a darle Algo Para que empiece Cree Y te pueda seguir Pagando la manutención Correspondiente A los niños Que quedan menores Asúmete Una responsabilidad De hombre Por culpa tuya Perdiste a un hijo Hace dos meses Mira cuánto tú Querías a ese bebé He dicho Caso cerrado Hacemos un receso Y regresamos con más ¡Gracias! 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 Yo cuando me casé Con ella No le dije El detalle De mis dos esposas El pequeño detalle Ella decide Caer de sorpresa Y se podrán imaginar El escenario Que se encontró allá La encuentra A mis dos esposas A mis hijos Y lo que se formó Allí Fue una algarabía Horrible Está mundial Lo que se formó Ahí Pero ahí ¿Dónde usted le ve Esa cara De mosquita muerta? Pero el descaro aquí Es a todo dar Caso cerrado La doctora Polo Está de regreso En la nueva temporada De Caso cerrado Que llega más fuerte Que nunca Esta temporada Tiene lo que ninguna otra ¡Gracias!